Este recuerdo bien que fue de la época. Yo esperaba que ganara, pero faltó poquito. Pero a mí me decían el llamero. Ya casi. Y sin embargo, soy el único que tiene dos premios internacionales. En Brasil y en Acapulco después, años después. Y esta fue del festival de la época. Me gusta cantarla porque recuerdo que cuando participé me había rapado la cabeza. A ver si me crecía más cabello. Y si fuera, bueno, rubio. Pero sorpresa. No creció. A partir de eso dije, así soy. ¿Qué le va a usted a hacer? Le estoy haciendo tiempo para que encuentren su lugar porque acaban de llegar. Que no vayan a tropezar ahí en el canal. Esta canción cuando la canté en el festival de Oti fue el año 76. La primera vez que me dejaron cantar después de la eliminada que me dieron la primera. El primer Oti canté. Pero me tocó compartir el escenario, no el escenario, la etapa eliminatoria con Juan Gabriel. Y ya Juan Gabriel empezaba a pegar con no tengo dinero y esas cosas. Y yo dije, no, pues ya está dura la competencia. Pero no. A Juan Gabriel lo sacaron. Lo eliminaron. Y a mí también. ¿Saben cuál cantó Juan Gabriel esa vez? Fue un éxito muy grande. La que decías. Será mañana o pasado mañana. ¿Me acuerdan? La que yo canté ya ni me acuerdo. Pero eso fue en el 72. En el 73 llegué y me llevé todo. La cazuela, los tamales, todo con Calgrepa María. Y me dejaron cantar otra vez hasta el 76 y canté esta. La vida pasa por nosotros como el viento. Cada momento que se va no vuelve más. Como un enorme carrusel, siempre girando en el redonde, sin descansar, sin descansar. La vida es una mascarada de sorpresas. Cada momento que se va no vuelve más. Lo importante en realidad es este momento y nada más. Abrázame. Abrázame. Abr sollte una rosa en el cabello y ven conmigo. Cristo lee. Dame tus manos, que entre dos no hay soledad. Quiero tenerte junto a mí, girando en este carnaval. Hasta el final, hasta el final La vida es una mascarada de sorpresas Cada momento que se va, no vuelve más Lo importante en realidad es este momento y nada más Abrázame, abrázame La vida es una mascarada de sorpresas Cada momento que se va, no vuelve más Lo importante en realidad es este momento y nada más Abrázame, abrázame 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 ¡Gracias!